Después de cada vez de las pelotas, siempre esa plata de mi chacusa No pasa el carrito si le pasan a la luna, los hijos tienen lugar, las cosas se juntan Y que para siempre y ahora me voy a dar un par Yo los guía y que la vida así se funda, y con de la vida me deja que va la música Y ya fue mi música, que dificulta, mi vida y única, mi vida y única Y ahora todos los que quiero, a todos los que quiero, a todos los que quiero, tengo el dinero No quiero que vayas al perro, porque ya no hay mucho pecho, por eso me toco el dinero Has venido a hacerme polvo, échamelo, quiero ir a tu carácter o me cae en Dios Yo no quiero saber más tirar el último hora, pero está lo solo, no contigo Me muero un día con tu piedras, hacerme feliz, el tiempo es un resaca, pero sin ti se da La suerte de la vida a tu fin, no la contesta por la que no pula, no pula, no pula Yo soy un culo chulo, ¿por qué,? Y que, no de saber más de drogas que de amor Y está claro, si un flammo no sabe los flamos Pero si yo no me gusta la fuerza, yo soy un olor Y no me pone a gustar una vida así, no esta loca Me funcione con su primo, pasó de su vida Yo no, las manos de ticcheta o de la nueva parola Y con tu pecho ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!